Chagüite significa tierra fértil. Principalmente los productores de chagüite se basan en el mango. Los hombres al parte del mango también son ganaderos y también se dedican a la pesca. Las señoras se dedican a la venta de eso que es el camarón, el pescado, hacer totopo. Fue un acontecimiento que no lo esperábamos, que sí fue a este recio, pues hizo daños, que no nos esperábamos. Se cayeron casas, perjudicó escuelas, a nuestra escuela. Pues ahorita está en reconstrucción, fueron dañadas las aulas, hace falta colado de dos aulas, pisos. Y pues ahorita aquí a mis espaldas está uno en los salones donde están provisionalmente los jóvenes recibiendo clases. ¿Qué te gusta de tu secundaria? Me gusta porque tiene buenos maestros y nos enseña bien y es una buena enseñanza para poder seguir adelante. Porque la secundaria general tiene su forma de estudiar, es un aprendizaje más avanzado. Para mí, porque es importante, porque nosotros no podemos estar sin un estudio, o sea, tenemos que cimentarnos bien. Para que los maestros nos puedan seguir enseñando cosas nuevas y para que no nos quedemos hasta cierto punto y sigamos avanzando. No se ha terminado de construir por falta de recursos. Las personas que estaban, pues ya su dinero económicamente ya no les alcanzó, ya se detuvo la obra. Y ahorita, pues, está dependiendo un poco de los padres de familia y recursos ya casi no hay para seguirle a la escuela. Hicimos hace como unos tres meses unas carreras de caballos. Pues ya ve la situación económica como está, pues no es suficiente para los fondos que se han recaudado. Y ahorita estamos en una cooperación, pero tampoco es suficiente. Usted verá que para levantar una escuela se necesita una gran cantidad, pero poco a poco la vamos a sacar adelante. Después, que si nos apoyarían, principalmente económicamente o en la manera que ellos puedan, para ayudarnos en la reconstrucción de la escuela. Porque si es algo que ya, este, cuantos años que pasó de terremoto y se ha sufrido mucho y queremos, nos pueden apoyar ellos, sean conscientes. La juventud de Chahuites necesita de ti.